Buenas tardes, señor consejero. También saludo a parte de su equipo hoy aquí presente. La comparecencia que usted ha solicitado es una comparecencia de coyuntura, una comparecencia circunscrita fundamentalmente a los meses de julio y agosto por la aportación de información que nos ha esbozado. No ha ido más allá de los meses de julio y agosto. Y yo quisiera hacer una intervención fundamentalmente basada en lo que es el turismo, la política turística, más allá del dato de coyuntura. Partiendo del dato de coyuntura, que es importante tenerlo en cuenta, pero creo que es fundamental contextualizarlo para tener claro la dimensión del problema en el que nos hallamos y no caer embriagados de éxito. Yo creo que eso es fundamental. Todos sabemos que los datos y la información estadística se puede abordar de diferentes formas, se puede relativizar, se puede coger series temporales determinadas y los resultados que se pueden obtener fruto de esas series temporales, pues pueden ser unos u otros. Yo creo que hay que plantear la situación del turismo en la región de Murcia en el contexto de lo que es el turismo en nuestro país, que tiene una relevancia enorme en el plano económico, en torno a un 10% del PIB, 10,2 según el dato que aparece en el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015 del señor Soria, algo menos en la región de Murcia, pero alrededor del 10% es el peso que tiene. Y quiero que sirva la aportación que se ha hecho de coyuntura para que nos plantemos la necesidad urgente del cambio de modelo turístico en la región de Murcia, en consonancia con la propuesta de cambio de modelo turístico que se plantea en el contexto nacional. La urgencia en el plano teórico, para luego poder materializarlo a medio y largo plazo, porque, naturalmente, el cambio de modelo no se hace de la noche a la mañana. Los resultados no se van a obtener en lo inmediato. Pero sí que es conveniente adaptarlo. Y por eso creo que es fundamental, por un lado, hacer una evaluación del plan director de Turismo de la región de Murcia, 2006-2012. Hace falta hacer una evaluación seria, autocrítica, y que reconduzca la situación hacia un nuevo plan director, en el que se tengan en cuenta los errores, las insuficiencias del plan director de Turismo 2006-2012, y que, naturalmente, vaya en consonancia –fíjese lo que lo voy a decir– con los planteamientos de fondo del Plan Nacional e Integral de Turismo, que son del Gobierno del Partido Popular, del señor Soria, no son del Gobierno de Izquierda Unida. Y con el que tengo alguna reserva en alguno de sus planteamientos, pero hay otros de fondo que yo creo que son importantes, sobre todo el planteamiento que hace de cambio de la necesidad del cambio de modelo de turismo, por entender que el actual está saturado. Y, precisamente, y volviendo a los datos de coyuntura, los datos de coyuntura se asientan, precisamente, en el espejismo de un boom –que hacía referencia el señor Martínez Bernal–, de un boom fruto de un contexto geopolítico favorable y que ya se preveía de algún modo, pero que hace mención y hace referencia a ese modelo ya saturado, ya al límite, que es el modelo estacionalizado de sol y playa. Por eso, hay que plantearse una alternativa sobre la que ahora, posteriormente, volveré. Sí que quisiera plantear algunos datos que yo creo que son importantes, tenedos en cuenta que me gustaría un comentario al respecto. Por un lado, el último informe de ExcelTur, que es un informe del sector empresarial del turismo correspondiente al segundo trimestre, que se publicó en el mes de julio de este año, donde, por un lado, en la página 27 se hace una encuesta sobre opinión empresarial, el clima empresarial, y, bueno, pues se habla en lo que respecta a la región de Murcia, se señala por parte de los empresarios que tienen la sensación de que ha mejorado la situación, un 38,9 %. Sin embargo, hay un 41,4 % que entiendo e interpreta que la situación ha empeorado. El resto, que falta hasta el 100 % es de aquellos que entienden que la situación sigue básicamente igual. Sin embargo, resulta preocupante en dicho informe, en lo que se refiere a las zonas turísticas del litoral del Mediterráneo y las islas. En el dato interanual de marzo a mayo de 2013-2014, dato interanual, porque es el que hay que tener en cuenta, el dato interanual, resulta que las dos únicas zonas de costa en las que se produce una significativa de costa caída son, por un lado, la de Barcelona, un 7 %, menos 7 %, costa cálida, el 11,6 % de caída, 11,6 %. Página 21 del informe de Excel Tour es donde aparece el dato concretamente. El resto de la costa pues aparece con el dato de un incremento en las visitas. Lo voy a referir concretamente. Aparece un incremento. Pues, concretamente, en el caso de Andalucía, de un 13 % es el incremento que es el incremento que se produce. El incremento que se produce en zonas turísticas del litoral de la región de Murcia en lo que es el balance que hay y ha sido precisamente entre marzo y mayo. Todas las islas, todas las zonas del litoral, costa del sol un 13 % más, en fin, las islas las voy a obviar, costa Brava un 6,5, la costa de Barcelona el menos 7 %, la costa de la zona de Granada un 39,7 %, costa de Valencia un 17,1 %, todo eso en positivo, y la zona negativa, precisamente, la de costa cálida un menos 11,6 %, ¿no? Son datos interanuales. Luego, efectivamente, usted se ha referido a los datos concretamente de julio y agosto, que son los datos que mejoran. Y, efectivamente, esa mejora en la que se obvia el mes de junio al que ha hecho referencia al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pone en manifiesto una cosa fundamental, y es el enorme grado de estacionalización que tiene el turismo en la región de Murcia, que se basa fundamentalmente y se concentra fundamentalmente en los meses de julio y agosto y, concretamente, en la oferta de sol y playa. Que el dato sea positivo en términos estadísticos y en términos numéricos, nadie lo va a discutir, pero yo creo que hay que tener un enfoque global y mucho más amplio y referido, en concreto, al conjunto del turismo y a lo largo de todo el año. Dice el Plan Nacional e Integral de Turismo, en su parte introductoria, que la actividad turística, es una cita literal, en España ha sufrido una pérdida importante de competitividad en los últimos años y que la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro modelo está en entredicho de cara al futuro. En el propio informe, en el propio plan, mejor dicho, se hace referencia a la necesidad de ir hacia otro modelo. Es decir, se asume esa necesidad como algo absolutamente fundamental. Un modelo basado en la calidad y no tanto en la cantidad. Un modelo desestacionalizado y sostenible. Y cuando hablamos de la sostenibilidad, hablamos de una sostenibilidad que tiene un carácter integral. No solo es el aspecto medioambiental, sino que el foco se pone, a lo largo del propio plan se hace referencia a ello, se pone precisamente en el turista. Un turista cada vez mucho más informado, un turista que tiene acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, un turista que quiere ir a un destino donde se encuentre cómodo, donde tenga acceso a la cultura, donde tenga acceso a medios de transporte colectivo que sean eficientes, una zona donde tenga acceso a medios de atención sanitaria también que sean eficientes, donde no haya contaminación, donde no haya ruido, donde no haya masificación. Ese es, en definitiva, el futuro del modelo hacia el que hay que tender. Entre otras razones, porque el actual está ya al límite, y así se reconoce en el propio plan. El plan está al límite, es decir, no da más de sí. Lo que puede dar más de sí, en todo caso, es contraproducente y es perjudicial, incluso desde el punto de vista de la ocupación del territorio, y así lo establece el propio plan. Aparte del problema que hay, al que se hace referencia también en el propio plan, y es que hay cada vez más destinos de sol y playa que, desde el punto de vista de la competitividad, a la que tanto se hace referencia, concepto, en fin, que sería bastante discutible, pero aplicando el criterio, el concepto de la competitividad, resulta que dos destinos nos ganan. Y solo en determinadas coyunturas geopolíticas favorables, como la que ha ocurrido este año, puede coyunturalmente ser el dato favorable. Usted viene hoy con un dato favorable. A lo mejor, en otra ocasión, en otro año, podrá venir el consejero de Turismo con un dato desfavorable, sin que haya tenido que intervenir en ese caso concreto las propias decisiones que haya podido adoptar. Porque, incluso, aunque se cambie ahora mismo el rumbo, la situación cambiará, en todo caso, a medio y largo plazo, y no va a cambiar en el inmediato. Porque la inversión que hay que hacer para cambiar el modelo actual requiere, sobre todo, tiempo. Requiere tiempo. Fundamentalmente porque –y así lo establece el propio Plan Nacional e Integral de Turismo–, una de las apuestas por las que hay que ir es por la formación y por la mejora de la calidad del empleo. La otra, la de la sostenibilidad. Son dos elementos fundamentales a los que se hace referencia en dicho plan. El empleo de calidad, un empleo que no sea precario, un empleo que sea estable, un empleo temporal, un empleo que se base también en la calidad y en la formación. De hecho, en el propio plan se hace referencia y en el tour también se hace referencia a determinadas comunidades autónomas en las que se ha invertido en formación de los trabajadores que están relacionados con el turismo y la formación es fundamental. Va a ser una clave para que ese cambio del modelo sea necesario. Por eso es uno de los elementos a tener en cuenta. Calidad en el empleo, formación de los operadores que intervienen, es decir, de los trabajadores que intervienen en todo el ámbito y en todo el sector del turismo. Y luego la apuesta por una desestacionalización. Yo estoy de acuerdo con el cambio de la marca, de la marca hacia costa cálida, pero una marca a costa cálida tiene que ser banderín de enganche para, lógicamente, una oferta de turismo que sea desestacionalizada, una oferta de turismo que sea variada. Y también es fundamental que el ámbito del turismo salga del marco estricto de su propia consejería. Por eso tiene que tener implicaciones, por un lado, en la consejería de presidencia, donde tiene competencias en materia de empleo, y también tiene que tener incidencia y transversalidad en el resto de consejerías, porque es la mejora de todos los otros elementos que intervienen que intervienen en esa desestacionalización, lo que puede propiciar un cambio del modelo. Voy a poner un ejemplo. Los todavía paralizados y no desarrollados planes de ordenación de los recursos naturales, por ejemplo, o los planes que tienen que ver con todas las zonas protegidas, todos los parques naturales de la región de Murcia. Eso tiene mucho, tiene una influencia determinante para que se pueda producir un polo de atracción turística muy importante. Eso es un elemento fundamental. O las actuaciones que se puedan llevar a cabo en materia de restauración y de recuperación del patrimonio histórico. También es un elemento fundamental e importante. La recuperación en Cartagena, ahora mismo, como consecuencia de la crisis paralizada, pero es fundamental. Todo el desarrollo e investigación arqueológica que hay pendiente, y todos sabemos que hay todavía mucho por descubrir. O la puesta en valor de nuevos yacimientos arqueológicos de enorme importancia, como la bastida, recientemente descubierto en Totana. Efectivamente, me apunta el consejero que el problema está en el dinero. Y, efectivamente, estamos en una coyuntura en la que se hace difícil. Pero no olvidemos que, aun con todas las dificultades económicas, en la medida en que se pueda invertir ahí, la repercusión que tiene el retorno económico para las propias arcas públicas es mayor. Quizá la inversión a corto plazo no reporte en el corto plazo ese retorno, pero en el medio y largo plazo, sin duda alguna, que supone un retorno importante. Siendo conscientes de las dificultades económicas, invertir. Y eso lo hace cualquier empresario que no sea un negociante que quiera ganar dinero en lo inmediato y a corto plazo. Pero cualquiera sabe que una inversión de esa naturaleza, al final, reportará enormes beneficios para el conjunto de la región de Murcia. Por eso es importante que su departamento, que su consejería, la consejería de turismo, pues tenga ese carácter transversal y tenga incidencia e influencia en el resto de consejerías y en el resto de presupuestos. Porque eso, sin duda alguna, redundará en beneficio del propio sector del turismo. Y, sobre todo, le dará, por encima de todo, un carácter estal, un carácter de estabilidad, sin duda alguna, muy importante. Hay algunas actuaciones que se han llevado a cabo y yo considero que se podrían tener en cuenta, aunque todavía no se ha hecho una evaluación acerca del resultado de las mismas, pero por lo menos sí que sería conveniente tenerlas en cuenta, independientemente del color político de quien las haya intentado poner en práctica o las ponga en práctica. Por ejemplo, en Andalucía, el decálogo aprobado de buenas prácticas para promover el empleo de calidad y los cursos de formación, y que está vinculado al apoyo de la Junta de Andalucía, en este caso concreto, a empresas del sector que lleven a cabo el decálogo de buenas prácticas. O en Canarias, la ley de renovación y modernización turística, que implica ayudas a la rehabilitación de infraestructuras turísticas, hoteleras fundamentalmente, todo ello vinculado a la contratación del 60% de trabajadores que estén inscritos en el servicio de empleo de las Canarias, que en el caso de la región de Andalucía sería el servicio de empleo y formación. Por tanto, hay actuaciones en las que yo creo que habría que actuar. Su consejería yo creo que tendría que influir en las otras consejerías en materia turística, tendría que influir en medioambiente, tendría que influir en patrimonio histórico, tendría que influir en otras consejerías y, por tanto, introducir ese elemento de transversalidad para que efectivamente tenga influencia y tenga una dimensión importante el turismo. Hay elementos que se señalan en el propio Plan de Turismo Nacional e Integral 2012-2015, en la que se advierte de la artificialización del territorio, de los usos intensivos del suelo, de la degradación de los espacios naturales, de los problemas que entraña la generación de residuos, el alto consumo de energía, de agua, la contaminación… Grandes territorios en los que se ha urbanizado y que tan solo están ocupados de manera muy intensiva en los meses de julio y agosto y que el resto del año parecen completos desiertos, ¿no? Completos desiertos y eso supone, sin duda alguna, un problema importante. Y, en este sentido, dos cuestiones sobre las que considero que habría que intervenir y luego también una consideración en torno a una de las dimensiones del turismo a las que se ha hecho referencia. Por un lado, el problema de los apartamentos, del alquiler de los apartamentos sobre los que se han manifestado los hoteleros, la necesidad de que haya un control sobre los alquileres de los apartamentos, porque supone un perjuicio indudable al sector y ahí tendría que haber un control. En consecuencia, ahí le demando una actuación concreta. Y luego, por otro lado, el turismo de crucero al que se ha hecho referencia, en fin, yo no lo voy a bien, no tiene ninguna pega, es decir, cuanta más diversidad de oferta allá, bien, pero todo el mundo sabe que el turismo de crucero es un turismo que no deja en los sitios donde se produce la parada del crucero, no dejan tanto dinero. Es decir, prácticamente todo el dinero del turista se lo gasta dentro del propio crucero, no se lo gasta fuera del crucero, apenas gasta, sobre todo porque tiene todas las ofertas ya resueltas dentro del propio crucero. Dice el economista especializado en temas de turismo, Alejandro Inurrieta, que el futuro del sector no puede pasar por un crecimiento continuo del mercado, sino que debe apostar por la calidad a través de la formación. Por tanto, fijémonos más en esa parte, en ese elemento, que es mucho más lento, podríamos decir, menos espectacular en un primer momento. Pero le puedo asegurar que si vamos sembrando poco a poco la semilla de la calidad, aunque ellos sean detrimento de la cantidad, redundará, le puedo asegurar en beneficio y podrá convertir la región de Murcia, ya que precisamente tiene esa debilidad comparativa desde el punto de vista estadístico que ha señalado el portador del Grupo Parlamentario Socialista, en comparación con otras comunidades autónomas más fuertes desde el punto de vista estadístico en materia turística, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, las Baleares, las Canarias e incluso Andalucía. Dado que en cierto modo estamos vírgenes, no hemos conseguido todavía saturar totalmente. Quizá tengamos, o eso pueda suponer una ventaja comparativa para adelantarnos en ese otro modelo, cuya reconversión en otros puede resultar más problemática y más complicada y más compleja. Por tanto, adelantémonos y eso puede servir y puede acabar convirtiendo a… SEÑOR PUJANTE. Con esto acabo. Voy acabando. Puede acabar convirtiéndose, fíjese, la paradoja en el hecho de que la comunidad autónoma, que actualmente tiene una situación de mayor desventaja, es la comunidad autónoma más puntera desde el punto de vista turístico en el futuro, más que cualquier otra. Por tanto, aprovechemos esa oportunidad e imprimamos ese necesario giro al modelo turístico de manera inmediata. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PUJANTE. Muchas gracias, señor Pujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cabrera Sánchez. SEÑOR PÓNICA. Gracias, señora Cárdena.